¡Suscríbete! Hola, hoy me voy a perdonar que me falten algunos pueblos, voy a nombrar primero a mi pueblo, al Lietor y a toda la Sierra de Segura y a los Candelitas, porque hoy quiero dedicar esta canción a mi mujer, a mi hijo Elías, a mi hija Estela, a mis padres, a mis suegros, a mis hermanos, a mis tíos y a mis primos, a toda mi familia con todo mi corazón y quiero dedicársela también a esta mujer tan guapa que hay aquí, a Erika y felicitarte en tu cumpleaños que soy. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchas gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Además, Elías, que la canción que vas a cantar es de mis favoritas, así que muchas gracias, de verdad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y a todo el equipo, que estoy encantada de estar aquí! ¡Ole! Y nosotros de que estés aquí, formes parte de esta familia. Bueno, 905-810-710, un mensajito de texto. Hay que seguir. ¡Bota, espacio, Elías, al 27-710! ¡A por todo y a disfrutarlo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Quieres que te repita el teléfono? 905-810-710. Un mensajito de texto. ¡Bota, espacio, Elías, al 27-710! ¡Vamos que hay que seguir dando caña! Y tenemos muchas cosas esta noche, así que, ¡a por ello! ¡Venga, gracias! Soneto de Rafael de León, que hizo famoso La Más Grande, Rocío Jurado, una triste historia de amor, sobre una infidelidad consentida. Elías canta en Atubera, con Ruedas de Molino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Otro domingo más, sin tu mirada, dejándome morir, frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa y qué traspasa, indiferente, a mi canción de amor, desesperada, desesperada, una yegua de celos colorada, corre llena de furia por mi frente, y galopa de oriente hasta occidente, y en busca de tu parza coartada. Porque yo sé de más que en esta hora, hay alguien que tu labio lo devora y comparte contigo pan y vino. Más como de perderte tengo miedo, no ahongo en la maralla de tu enredo, y comulgo con ruedas de molino, y comulgo con ruedas de molino. Porque yo sé de más que en esta hora, hay alguien que tu labio lo devora y comparte contigo pan y vino. Más como de perderte tengo miedo, no ahongo en la maralla de tu enredo, y comulgo con ruedas de molino, y comulgo con ruedas de molino. Más como de perderte tengo miedo, no ahongo en la maralla de tu enredo, y comulgo con ruedas de molino. Muchas gracias. Vamos a ver, ahora viene lo malo. Vamos a ver, tú lo has dicho, vamos a ver lo que opina el jurado de tu actuación. Así que si están ustedes preparados, señores del jurado, ponemos las manos en los pulsadores, y a la de tres, pulsamos el que más nos convenga. Una, dos y tres. Uy, te has quedado en la línea. Te has salvado la cumpleañera, Erika. Muchas gracias. Sí, pues sí, te he salvado porque a pesar de haber tenido tus desafinaciones, que lo hemos comentado entre los tres, le has hecho unos giros nuevos en algunos puntos del tema, luego el final me ha sorprendido mucho porque lo has llevado a tu terreno, lo has hecho tú y yo propio, y eso para mí merece que te apoyes en ese sentido. Muchísimas gracias. Así que enhorabuena. Gracias. ¡Contento! Maestro. Bueno, espérate, a ver lo que dice el maestro. Vamos a ver, maestro. Bueno, efectivamente ha habido dos o tres puntos donde ha habido algo de una leve desafinación, pero claro, como estamos ya cerca del final del final, pues entonces ya esas cosillas hay que mirarlas más con lupa. Pero aparte hay una cosa importante. Este es de los temas donde yo digo muchas veces que el actor cobra más protagonismo, efectivamente, que la cantante, que la cantante. Entonces quiere decir que esto desde primer momento hay que interpretarlo con un sentido de dolor, de resignación, de ver de esa persona que efectivamente está comulgando con ruedas de molino. A mí, en este tema, a pesar de que es un tema difícil el cantarlo, no le pongo tanta atención. Pero sí es importante la intención y la cuestión interpretativa. El actor es muy importante. Y había dos artistas, como era Rocío Jurado y Macarena del Río, que fueron las que lo hicieron, y entonces ponían lo que ellas ponían. Y eso es lo que he echado en falta. Gracias. Bueno, Elías, te quedas en manos del público, ya lo sabes. Gracias. 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 Gracias.